Aplausos Tu manera de hablar Tu piel al despertar Y tu cabello en la oscuridad Artificial Tus fiestas aburridas Tus lujos de mujer fatal Sabes Sofisticada no me vales Yo soy un hombre normal Y tú eres tan especial Que no me sale el amor por ti Yo quiero historias normales Yo quiero amores normales Con besos sentimetrales Risas naturales Totalmente normales Y el cariño que tú me das Estoy seguro que No lo has sentido tú jamás Tal vez en algún lugar Estoy esperándome ya Esa mujer que necesito yo La vida mía Distinta a ti Como la noche al día Y que le cueste hablar Y que parezca tal vez vulgar Amiga mía Que tenga un corazón gigantesco Que me sepa amar Sabes Sofisticada no me vales Yo soy un hombre normal Y tú eres tan especial Que no me sale el amor por ti Yo quiero historias normales Yo quiero amores normales Con besos sentimentales Con besos sentimentales Risas naturales Totalmente normales Y el cariño que tú me das Estoy seguro que No lo has sentido tú jamás Yo quiero historias normales Yo quiero amores normales Con besos sentimentales Risas naturales Totalmente normales Yo quiero historias normales Yo quiero amores normales Con besos sentimentales Risas naturales Totalmente normales Yo quiero amores normales Mientras me quede un solo sueño que soñar Mientras me quede un solo libro que leer Mientras me quede una botella de chafa Mientras me quede corazón Mientras me quede corazón Te esperaré Mientras mi cuerpo siga estando Donde está Mientras mi mente siga siendo lo que es Aunque reviente mil pedazos la ciudad Mientras me quede corazón Mientras me quede corazón Te esperaré Te esperaré No tardes más Todo depende De ti De ti Te esperaré Aquí Mientras mis manos tengan ansias de apretar Mientras mis manos Mientras mis manos Mientras el escape por la piel Mientras me quede corazón Mientras el escape por la piel Mientras el escape por la piel Te esperaré Te esperaré Te esperaré No tardes más Todo depende De ti De ti Te esperaré Aquí Te esperaré No tardes más No tardes más No tardes más Todo depende De ti De ti De ti Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré No discutamos Porque después de la primera discusión hay muchas más Hoy terminamos No discutamos Tuve la culpa, fue mi error Por no decirte que Ya no te amo Ya te pedí perdón Y no me quieres perdonar Te quieres que yo haga Que me quede o que me vaya Porque no puedes evitar Que yo la quiera Es más, la amo No me preguntes que cuando comenzó este amor Porque por Dios, que no Que no me acuerdo Tan solo sé que la encontré Que de ella me enamoré Y hoy la quiero Es más, la extraño No, no discutamos Tienes razón Tuve la culpa, fue mi error Por no decirte francamente que Ya no te amo Tienes razón Ayer tarde yo cantaba Mientras mi niña dormía Ayer tarde yo cantaba Y entera mi niña dormía Y los almendros lloraban Almendros lloraban Te la infinita alegría Y los almendros lloraban Te la infinita alegría Ay, qué bonita que es mi niña Qué bonita cuando duerme Que parece una apapola Entre los trígados verdes Jugaban a la escondite El sol color limonero Jugaban a la escondite El sol color limonero Los almendros se asomaban Y a su ventana miraban Por ver dormir a un lucero Los almendros se asomaban Y a su ventana miraban Por ver dormir a un lucero Que bonita que es mi niña Que bonita cuando duerme Que parece una apapola Y entre los trígados verdes Que bonita que es mi niña Que bonita cuando duerme Que parece una apapola Y entre los trígados verdes Y entre los trígados verdes Y entre los trígados verdes Que bonita que es mi niña Que bonita cuando duerme Que parece una apapola Y entre los trígados verdes Que bonita que es mi niña Que bonita cuando duerme Que parece una apapola Y entre los trígados verdes Trígados verdes Trígados verdes Trígados verdes Te diga la parte Estoy pensando que es mucho mejor Quererte menos que morir de amor ¿Qué va? Mejor dosificarse que derrochar Que luego te puede faltar Contigo solamente hay que llegar Al punto justo pero no pasar Me va dejarte a media más de alguna vez Para que tengas que volver Amarte o no, ser o ser Ese es el tema y esa es la cuestión Ahora es el momento de hallar alguna solución Estoy seguro que tú pensarás como yo Si quieres algo me dices no Me mantienes a distancia y a la vez Tus ojos llaman mi atención con provocación Es como un juego que hay que mantener Con alto porcentaje de interés Y ve que esto lo mejor es empatar Más que perder, más que ganar Amarte o no, ser o no ser Amarte o no, ser o no ser Ese es el tema y esa es la cuestión Ahora es el momento de hallar alguna solución Estoy seguro que tú pensarás como yo Si quieres algo me dices no Me mantienes a distancia y a la vez Tus ojos llaman mi atención con provocación Amarte o no, ser o no ser Amarte o no, ser o no ser Ese es el tema y esa es la cuestión Amarte o no, ser o no, ser o no, ser o no Este es un buen momento Echar alguna solución Estoy seguro que tú Igual que yo Si quieres algo me dirás que no Oh no Me llamas la atención Tus ojos son provocación Y luego dices que no Oh no, oh no, oh no, oh no Ya me cansé de vivir Improvisando para ti Ya me cansé de seguirte Yo me quedo aquí Now, now Y he malgastado mis cuentas Mira